¿Tú sabes cuál es la causa de la mayoría de las enfermedades que sufrimos? Yo no lo sabía. ¿Y si una vez que lo supieras pudieras hacer algo sencillo al respecto? Soy Javier Sánchez, ya me conoces, y si no, encantado. Ya somos muchos teniendo unos resultados de salud tan espectaculares que escapaban a mi comprensión. Así que me metí en internet a buscar qué decían los doctores al respecto. Si quieres saber qué nos estamos tomando, ponte en contacto con la persona que te ha pasado este vídeo. Si lo has encontrado por ti misma o por ti mismo, mándame un email o déjame un comentario y yo me pongo en contacto contigo. Pero lo primero, antes que nada, mírate este vídeo hasta el final. Apuesto a que te sorprenderá. ¿Es importante limpiar el intestino? Pues sí. Hay gente que lleva tantos años sin limpiar el colon que incluso se ha calcificado la caca. Muchos estreñimientos se deben a que todos los excrementos pegados de la pared intestinal se han calcificado, ya el intestino ya no se puede contraer. No, está rígido. Precisamente para poder expulsar el bolo fecal hay que extraerlo. Fijaros si es importante. ¿Cuál es la función del colon? La función del colon es recuperar el agua que hemos usado para digerir los alimentos. Con el clorico del estómago hidrolizamos los alimentos. Con las bilis emulsionamos las grasas. Con los enzimas pancréticos liberamos los aminoácidos. Y con el resto del agua diluimos los micronutrientes, como son vitaminas, minerales, o los elementos y elementos en trazas, para que en estas condiciones nuestro intestino delgado absorba los nutrientes y los absorbe. Ahora llegamos al colon. Al colon nos llegan 5 litros de agua y restos no nutritivos. Ahora el colon tiene que recuperar el agua. Reabsorbe el agua, deshidrata el bolo fecal y lo saca sólido. Claro, ¿a dónde ha ido el agua? Pues ha ido al terreno vascular, se vuelve al circuito. Ven el morroidal, ven la mesentería inferior, sistema porta hígado. Fijaros, todo el agua del colon va al hígado. Claro, si nosotros tenemos las paredes de intestino sucias, porque no las limpiamos nunca, el agua se absorberá atravesando esos restos fecales pegados de la pared. ¿Qué estamos metiendo en sangre? ¿Qué estamos metiendo en los tejidos? Literal, una infusión de aguas fecales. Ojo a lo que ha dicho. Una infusión de aguas fecales. Si uno envía aguas fecales mañana, tarde y noche al hígado, ¿me extrañará en el tiempo tener el hígado sucio? No. ¿Me extrañará si tengo el hígado sucio tener una dificultad para eliminar el colesterol? No. Por tanto, si yo no puedo eliminar el colesterol, me subirá. Ya tengo una hipercolesterolemia por tener el hígado sucio. ¿Me extrañará si tengo el hígado lleno de aguas fecales desarrollar una hepatitis? Vídica, infecciosa. ¿Me extrañará hacer una cirrosis? Porque un hígado sepultado en excrementos, la célula se puede morir. ¿Me extrañará hacer una enfermedad degenerativa o un hepatocarcinoma? ¿Ves las paredes del colon infiltradas de aguas fecales? ¿Me extrañará tener un colon irritable? ¿Me extrañará tener una colitis glucerosa? ¿Me extrañará tener un cáncer de colon? ¿Ves la suciedad enferma? Por lo tanto, hay que tener claro que la limpieza es la garantía, la gran garante de la salud. Por lo tanto, es importante, al menos, cada dos o tres meses, hacer una limpieza de colon. Si nosotros hacemos esta limpieza periódica, primavera, verano, otoño, invierno, fijaros cuántas patologías podemos evitar. No es ninguna novedad que el ser humano, cada vez, a través de su alimentación, a través de los hábitos, a través del estilo de vida, acumule un mayor nivel de toxinas en el organismo. Una enfermedad crónica en tu organismo, que es una enfermedad que va a convivir con vos durante mucho tiempo, desde cáncer, patologías cardiovasculares y un montón de otras enfermedades, están ligadas, en general, a dos tipos de problemática a nivel celular, que es la acumulación de toxinas, por un lado, y el déficit nutricional de sustancias esenciales para una actividad determinada, por otro. Obviamente, la enorme mayoría de toxinas que entran en nuestro organismo entran por vía digestiva. Comés una comida rica en toxinas, rica en sustancias que vos querrías evitar acumular en tu organismo, eso pasa por vía digestiva, es absorbido, en general, a nivel de intestino delgado, en tu mucosa intestinal. Ahora, supongamos que hay una parte que no es absorbida, va a continuar el tránsito intestinal, desde esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y si no se eliminó por materia fecal, va a ser acumulada en colon. Si yo acumulo toxinas en colon, voy a alterar mi flora bacteriana, voy a lastimar la pared de la mucosa de colon, dando lugar a generar posiblemente enfermedades, como pasa mucho con la proteína animal, que empieza a generar putrefacción cuando se acumula. ¿Qué pasa con las toxinas que vos ya absorbiste en tu organismo y que ya pasaron la mucosa intestinal y llegaron a sangre? Esas toxinas normalmente van a tener dos sistemas de filtración muy importantes, que van a ser el sistema de filtración hepático y el sistema de filtración renal. Ahora, la eliminación de toxinas a nivel hepático va a existir solamente después de que haya hecho toda la metabolización de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, y le sobre energía y resto a tu hígado para encargarse de esto. Si vos tenés un problema hormonal, porque en el hígado se inicia la producción de un montón de hormonas sexuales, te sirve si vos tenés una acumulación de grasa en tus vísceras, te sirve si vos tenés un problema de balance del colesterol, hay muchas situaciones en las que va a ser muy positivo hacer una limpieza hepática. Y hacer una limpieza renal es algo que te sirve para eliminar toxinas, es algo que te sirve para mejorar cuando vos tenés retención de líquidos, es algo que te sirve si vos tenés hipertensión para regular correctamente el sodio, es algo que te sirve si tenés diabetes o tenés glucemia en general elevada para nivelar correctamente los valores de glucemia. Por las funciones que tiene el intestino en la limpieza, la detoxificación del organismo y en la asimilación de nutrientes, la salud del intestino podríamos decir que es la salud del organismo. Y además, enfermedades que están alejadas del intestino se ven afectadas por él, de manera que si no mejora la salud intestinal es difícil que mejoren estas enfermedades. Por su desarrollo embriológico, el intestino comparte un origen común con otras estructuras, como son la piel, la mucosa respiratoria o la glándula tiroidea. Y por eso, a lo largo de toda la vida, mantiene una relación con estas estructuras o estos tejidos. Por eso, es tan frecuente encontrar a personas que tienen alteraciones intestinales y además asma y dermatitis, por ejemplo. O es tan común la hiperpermeabilidad intestinal en personas que tienen tiroiditis de Hashimoto. El intestino es la sede principal de la microbiota. Es el alojamiento de la mayor parte de la flora bacteriana que vive con nosotros y que está implicada en tantas funciones vitales, como son el desarrollo embriológico, el desarrollo del sistema inmunológico, la salud de la piel, de las mucosas respiratorias, la salud emocional o mental o incluso el control de peso. Cuando hablamos de un colon sucio o intoxicado, no solo hablamos de un problema que se focaliza ahí, sino que se extiende a todo nuestro cuerpo, que se puede manifestar en alergias, que se puede manifestar también en otro tipo de enfermedades a nivel estomacal, a nivel de piel, mal aliento. Y es que hasta un 90% de las enfermedades pueden estar asociadas a este colon sucio o intoxicado. Y le damos los buenos días al doctor Alonso Vega, médico naturista y cirujano. No podemos pensar únicamente que el que ocupa limpiar el colon es el que está estreñido. Todos ocupamos limpiar el colon. Y cuando usted entienda el poder curativo de limpiar el colon, va a ver que desaparece el cansancio, el mal aliento, las migrañas, las cefaleas, los trastornos del sueño. La piel se va a poner muy hermosa. Miren, una persona que las uñas no le crecen, que el cabello no tiene brillo, que tiene mal aliento, que tiene la lengua blanca, saburral, después de mediodía, querido amiga, querido amigo, usted tiene que verse la lengua completamente rosada. Una lengua con blanco, saburral, es un aparato digestivo que perdió la capacidad de desintoxicarse. ¿Cómo está relacionado estas alergias de piel con el intestino, doctor? Demasiado, porque la piel es la última frontera de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos cuatro filtros, y esto es muy importante decirlo. El primer filtro es el intestino. Cuando hablo de intestino, hablo tanto del delgado como el grueso. Tenemos un segundo filtro, que es el hígado. El hígado cumple más de 500 funciones en nuestro cuerpo. Tenemos un tercer filtro, que son los riñones. Los riñones filtran la sangre de nuestro cuerpo 20 veces por minuto. Y tenemos un cuarto filtro, que es la piel. Cuando todos los demás filtros están saturados, llegan las toxinas a la piel. Una piel seca, una piel envejecida, una piel dañada, es sencillamente el síntoma más evidente de que nuestro cuerpo llegó a un nivel de saturación extremo. Doctor, dolores frecuentes de cabeza, de espalda, ¿pueden denotar que mi intestino está sucio? Lindísimo, lo que acabas de decir. Los dolores de cintura, en esta zona lumbar. La gente siempre dice, es que tengo un problema en los riñones. No, son los intestinos inflamados, que tienen una gran cantidad de nervios. El mesenterio tiene una gran cantidad de nervios y entonces el dolor se va hacia la espalda. Tenemos nervios que vienen directamente de la espalda y tienen que ver con esta acumulación de toxinas. Vamos cargando un saco de tóxicos. Y eso es lo que yo quiero que sepa. Estamos, queramos o no, intoxicados. Y una limpieza intestinal debe realizarse de manera obligatoria cada seis meses. Toda persona que desee mantenerse saludable, que quiera mantenerse bien, que quiera tener salud, un aliento transparente, limpio, que no requiera de cositas para estarlo disimulando, tiene que pensar en limpiar su colon. Cuando usted limpia el intestino, mejora el apetito, mejora la absorción. Automáticamente. Mejora la masa muscular, porque usted va a nutrirse de una manera mucho más eficiente. El arte de curar es el arte de limpiar. El problema es que no le hemos dado la importancia al estreñimiento. Yo iba a direccionar una pregunta por ahí, doctor. La persona estreñida definitivamente tiene el colon sucio. Correcto. ¿Qué estamos cargando de peso o de cochinada, literalmente, cuando hablamos de un colon sucio? ¿Cuántos kilos estamos ahí o toxinas? No menos de tres kilos de toxinas. Hay un libro muy lindo que se llama La medicina está enferma. La portada dice, durante años hemos estudiado gérmenes y bacterias. El mundo va en camino equivocado. Alimentemos al cuerpo correctamente, liberemoslo de sus toxinas y será hecho un milagro de la salud. Uno gana demasiado cuando limpia el colon. Entonces, aquí lo importante es que sepamos esto. Hoy le estamos presentando una nueva visión de la salud. No solo es lo que yo como, sino la capacidad que tiene mi cuerpo para eliminar toxinas. Amar la salud, amarse uno mismo es preocuparse por hacer que el intestino evacue diariamente y hacer limpieza mínimo cada seis meses con el propósito de que el colon se limpie. Aquí hay unos cuantos datos interesantes sobre nuestro colon. Este primer dato viene de la Sociedad Real de Medicina de la Gran Bretaña. Más de 65 diferentes problemas de salud son causados por un colon intoxicado. El Dr. Anthony Badger, un profesor de gastroenterología en Nueva York, concluyó después de 25 años de estudio de más de 5,000 casos que cada médico debe darse cuenta que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Eso es profundo. El Dr. Norman Walker, quien por cierto murió a los 109 años de edad, fue uno de los primeros pioneros en la salud del colon. Él afirmó que de 100,000 autopsias que atendió, habían menos de un 10% de colon normales. El Dr. William Hunter dijo, El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Si usted está comiendo 3 comidas al día, pero únicamente tiene una función de evacuación al día, o tal vez una función de evacuación cada 10 días o cada 2 semanas, como algunos pacientes me dicen, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir. Aquí un diagrama de un colon normal. Note el colon ascendente, colon transversal, colon descendiente, colon sigmoideo y el recto. Vea este ejemplo de cómo es un colon digestivo. Vea la muestra transversal del colon, solamente dejando un pequeño espacio para eliminar. Este desecho se acumula, causando venenos que son absorbidos en el cuerpo. Pasemos un momento hablando sobre un gran problema en este país, y este es el problema de sobrepeso. De acuerdo con el director federal de Sanidad, más del 61% de la población adulta tiene sobrepeso. Eso es horrible. Es trágico. Hay varios factores relacionados con un colon tóxico que pueden contribuir directamente con los problemas de peso. Número 1. La acumulación de toxinas en el intestino. De acuerdo al Dr. Carol Porte de Los Ángeles, la desintoxicación y la pérdida de peso permanente van de la mano porque tratan con la causa, no los síntomas. Como dije antes, el colon se expande hasta 5 veces su tamaño normal. Esto se hincha debido al desecho de toxinas que no está siendo eliminado regularmente. Esto conduce a una condición, megacolon. Este es el colon alargado. ¿Sabía que una persona puede acarrear 5 y hasta 75 libras extras de desecho? Esto definitivamente va a contribuir a un problema de sobrepeso. Dr. Jack Larmer, un naturólogo y homeópata, dijo la mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Ahora hablemos del siguiente factor que contribuye a los problemas de peso, metabolismo. Los subproductos tóxicos del colon pueden agotar nuestro cuerpo de energía. Cuando esas toxinas entran al cuerpo, hacen lentas las funciones del cuerpo que a su vez hacen lentos los metabolismo celulares, sobrecargan los órganos y glándulas. Como resultado, un metabolismo lento no quemamos las calorías, vamos a aumentar de peso. De nuevo, el Dr. Larmer dice, La verdadera importancia de remover el desecho tóxico del sistema digestivo es para detener los subproductos dañinos para que no se reciclen en otras partes del cuerpo. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe y cuando esto sucede, un mayor obstáculo para aumentar de peso es eliminado. ¿Conoce a alguien que tenga celulitis? Esta es otra horrible consecuencia muchas veces asociada con el exceso de desecho y toxinas. Sí, son toxinas guardadas en una forma normal en la capa de grasa del cuerpo causando celulitis. Todos estos problemas que hemos hablado, aumento de peso y todos los de la lista, son atribuidos a toxinas del sistema digestivo y la autointoxicación. ¿Oigo a pacientes quejarse todo el tiempo de capacidad mental lenta, problemas de memoria? Escuche esto. Los doctores Satterley y Eldridge reportaron que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de la concentración y memoria, irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencias suicidas, estaban relacionadas con síndrome de colon irritable. Esa información es importante. ¿Sabía usted, de acuerdo a la Clínica Mayo, que más de 60 millones de americanos experimentan agrura regularmente? Lo que es increíble es que la agrura, indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la verdadera causa. Para entender las consecuencias totales de un síndrome de colon irritable y estreñimiento o autointoxicación, necesitamos entender los principales sistemas de eliminación. Hay cinco vías principales para la eliminación de desechos del cuerpo. La primera vía de eliminación es el colon. Otra condición que puede resultar del síndrome de colon irritable es llamada megacolon. Ahora megacolon es cuando el tamaño del colon se expande hasta cinco veces su tamaño normal. Esto se debe simplemente a un pobre funcionamiento de eliminación, o sea, no eliminar de forma regular. Como consecuencia, el desecho de toxinas se sienta en el colon por días, tal vez hasta semanas. Usted ha visto a esas personas que tienen un gran estómago, piernas delgadas, las mira y se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Pues ahora ya sabe. ¿Y qué hay de halitosis? Mal aliento. Esa es otra consecuencia de un síndrome de colon irritable. Esto es donde las toxinas se absorben en el cuerpo y se exhalan por medio de los pulmones. Eso nos trae a la siguiente vía de eliminación, la cual es el hígado. El hígado está diseñado para filtrar la sangre. Si el colon se tapa y tenemos este material putrefacto, se tiene que rebalsar en algún lugar. El hígado es el primero en enfrentarlo. Y tenemos ciertos síntomas que pueden resultar de esto. Por ejemplo, dolores de cabeza. Esto es simplemente el cerebro llorando porque no le gusta la sangre tóxica que el hígado nos está filtrando. Poca energía. Usted hasta puede tener problemas de memoria porque si la sangre está toxificada, usted no piensa bien. Menos interés sexual. Problemas de colesterol. El hígado es el principal portero de las grasas de la sangre. Y si está congestionado, puede tener problemas para mantener nuestro nivel de colesterol. Hasta problemas de articulaciones y de peso. Recuerde, todos estos síntomas son causados por toxinas absorbidas de los intestinos. La siguiente línea de defensa son los riñones. Debido a que el colon, la primera línea de defensa, no está en capacidad de tratarlo, entonces alguien más tiene que encargarse. Así que ahora tenemos a los riñones súper recargados. Vamos a tener problemas de los riñones. Las consecuencias pueden ser problemas de presión sanguínea, hasta dolor de la espalda baja. Se puede tener infección de los riñones e infección de la vejiga. ¿Cuál es la siguiente vía de eliminación? Los pulmones. Los pulmones también se pueden involucrar en el proceso para tratar con algunas de estas toxinas. Ya mencionamos el mal aliento. ¿Qué tal asma? Alergias. Congestión pulmonar. Infección pulmonar. Sí, crea o no una consecuencia de las toxinas absorbidas por el intestino. Hasta nuestra piel. La piel es uno de los órganos más grandes para la eliminación en el cuerpo. Pero si el colon está tapado y el hígado está tapado, la piel se vuelve una válvula de escape para el hígado y para los riñones. Y entonces vamos a tener problemas de la piel, acné, eczema, psoriasis y más. Todo como consecuencia de una pobre función digestiva. Interesante, ¿verdad? Si quieres saber más, ponte en contacto con la persona que te ha pasado este vídeo. Si lo has encontrado por ti mismo, mándame un email. Si quieres ver más vídeos nuestros, aquí tienes el enlace. Si te quieres suscribir al canal para ver todos los vídeos nuevos que sacamos, dale esta carita de aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.